¿Y qué pasa famoices sonicheroines? Sopramando a sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores ¡Viva Phil Spencer! ¡Madre mía amigos! ¡Madre mía amigos! Antes de empezar con el vídeo tengo que comentaros que ya está habilitado lo siempre que os hagáis miembros del canal, todos aquellos que quieran apoyar el canal y hacerse miembros del canal tendrán ventajas exclusivas como que saluda a finalizar los vídeos y otras clases de ventajas En el último vídeo tenemos un nuevo miembro del canal desde aquí, muchísimas gracias de verdad de corazón a Esteban Gammer por hacerte miembro del canal y apoyar el canal ¡Ahora hermanos de Xbox, atentos! ¡Madre mía! Esto no puede ser, en serio Esto no puede ser No me funciona la PS5, en serio, no enciende O sea, no enciende la PS5 Me he gastado 500 euros en esta mierda consola y no enciende O sea, realmente lo del metal líquido era verdad, en serio O sea, era verdad lo del metal líquido No funciona, o sea, no me funciona la PS5 Esto es una auténtica vergüenza, señores Esto es una auténtica vergüenza, señores No me enciende la PS5 ¡Ja, ja, ja! ¡No funciona la PS5, señores! ¿Pero qué mierda es esto? ¿Qué mierda es esto? O sea, realmente, por tenerla en vertical la consola Se me ha jodido, en serio Claro, y ahora vendrá el típico listillo Diciéndome que este vídeo es fake ¿Qué es fake? Porque he quitado el cable de alimentación, ¿verdad? Porque he quitado el cable de alimentación, ¿verdad? O sea, pero qué puta vergüenza es esto ¿Qué puta vergüenza es esto? En serio ¿Pero por qué Cucara Season 5? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no funcionas, de verdad? O sea, ¡Ja! O sea, qué puta vergüenza, en serio Ahora consola rota, en serio Vaya puta mierda, en serio Nunca pensé que lo del metal líquido era verdad, ¿vale? O sea, pensaba que era lo típico de los haters de Sony, ¿vale? De que, pues que para echar mierda a Sony Dicían lo del metal líquido y que tal Pero mirad que es verdad, en serio O sea, por tenerla en modo vertical, la consola O sea, Sony, pero de verdad Si, si, si pones la consola vertical y se rompe la consola ¿Para qué cojones nos das un soporte para ponerla vertical también? En serio, es una auténtica puta vergüenza, en serio Es una auténtica puta vergüenza Ahora, ya me he quedado sin la Cucara Season 5, en serio Menos mal que tengo la Xbox Series X Pero esto de verdad es una vergüenza O sea, es una auténtica vergüenza, en serio Es una auténtica vergüenza Que no encienda la consola Chicos, tener cuidado, ¿vale? No pongáis la Cucara Station 5 en modo vertical Se rompe, en serio Lo del metal líquido es veraz Es auténtico Se derrama el metal líquido en la consola y te la rompe De hecho, ya no enciende la consola Ya no enciende la consola, en serio Ya no enciende la consola Que lo vuelvo a enseñar Que tienen los cables puestos El del HDMI de la luz Para que lo veáis Es una vergüenza, en serio Es una puta vergüenza Vaya tela, en serio ¿Ahora qué? Ahora ya no podré jugar a los pelijuegos de esta consola Menos mal que tengo contratado Netflix, ¿vale? Que más o menos Pues es lo mismo, ¿no? O sea, realmente apenas Apretas los botones Y ves ahí un pelijuego, ¿no? Pero realmente Es una vergüenza, en serio Que te gastes 500 euros En una consola, ¿vale? Y que te se rompa Porque la pongas en modo vertical Y el metal líquido rompa la consola En serio O sea, realmente Por suerte La consola está en garantía La enviaré a Sony Y que me la regren Y luego, pues nada Ya siempre la pondré en modo horizontal, ¿no? En modo tumba Para que no se rompa la consola Porque chicos, de verdad O sea, no la pongáis en modo vertical Porque la consola se rompe Y es una auténtica vergüenza Parece ser que el metal líquido O sea, se cae Se derrama Y te rompe la consola O sea, es una vergüenza, señores Es una vergüenza lo de Sony O sea, realmente Pero, ¿cómo han hecho esta consola? En serio Han creado un monstruo Porque la consola en sí Es un monstruo, ¿vale? Es gigante Los materiales Parece sacados De la tienda del chino De abajo de mi casa Y a las pruebas Me remito En serio O sea, realmente Tengo semanas La consola Y se me ha roto Por dejarla en modo vertical Yo pensaba que era un fake Era un muro El hecho de que si la dejabas vertical Se rompía Pero no No es ningún muro La consola no va No enciende Para que veáis Os lo vuelvo a enseñar ¿Vale? Os lo vuelvo a enseñar Nada No responde La Cucada Season 5 Ha muerto En serio Es una vergüenza Señores Es una vergüenza La verdad Ahora me he quedado Sin consola de Sony Ya no podré disfrutar De sus pelijuegos Como os he dicho Tengo Netflix Que más o menos Es lo mismo Hasta que Pues la lleve A que me la repare Sony ¿Vale? Pues mientras tanto Disfrutaré de Netflix Que más o menos Pues como digo Para ver pelijuegos Tengo Netflix Pero sinceramente Es una vergüenza Señores Es una auténtica vergüenza Que no puedas poner La consola vertical Porque el metal líquido Se deshace Yo no sé que Hay fugas Y te rompe la consola Así que gente Y usuarios de Sony Si tenéis la PS5 ¿Vale? La Cucada Season 5 No la pongáis En modo vertical Porque la consola Se rompe Y se queda obsoleta ¿Vale? Hasta el próximo vídeo Voy a empezar a saludar A todos los miembros Del canal Desde aquí Muchísimas gracias De verdad De corazón Empezamos por AlkaV F.F Noops Fabián XD Paco Piña X Prey Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Artu QO2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yagel Mar Máximo Skys 666 Trevor Filings Orcio Oscar Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Azzeis Adrián Trejo Maiko Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tuvilleja Leonardo Barrabaja García 3-4-8-5 Javier Morales XX Franco XX Crack Jeremy 14 Barra Baja Oficial Eifene Kingede Sebastián Morales Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma 666 Sebastián Núñez Elmad 4 Pacos CBD JD FF O D JD Black Wolf Mau Jacker Barra Baja 09 Sebas Losal Doctor Primus Tefe Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Dojev Sweeper Bechino Y T Y Unas letras Chinas Brian Reyes Mol3 Barra Baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zota Gum M Oscar Javier Aldair X 0 2 3 4 0 X Axel Yusen Hananimation 23 Emiliano Verdugo Alan Tastigarme Cos Código Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Akanalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rager Chirerit De las Ofas Mordo Sario Si Aldiz En Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan J.C., Luis C., Rodríguez C., Robert J.P., Miguel Echenique, Angelo Jason, Víctor Israel López y Gabriel Escalante. J.O. J.V. Renpot J.C., J.C., P... Gracias.